En este caso, ¿cuál es su plan si es reelecto por cuatro años más? Gracias, José Eduardo, por esta oportunidad. Bueno, yo siempre he planteado desde la campaña anterior, cuando asumí el reto de lanzarme como candidato a alcalde, que uno de los grandes problemas de desarrollar un municipio como el de Vía Nueva es entender la problemática en la que está asumida. Se desarrolló una ciudad dormitorio, satélite, producto de ese monocentrismo donde lo que buscábamos siempre era desarrollar soluciones para que la gente vaya a la capital a buscar trabajo, educación, recreción y servicios públicos. Y eso había que revertirlo. ¿Cómo le mejorábamos la dignidad de vida a nuestros vecinos? Dándoles mejores oportunidades de trabajo, de educación, recreción y servicios públicos para que se quedaran a vivir ahí. Porque eso es lo que se ha demostrado en todo el mundo. La gente quiere vivir en ciudades que les prestan todos esos servicios. Entonces, lo que estaba buscando el alcalde, y eso es lo que he hecho estos tres años y medio y espero estos próximos cuatro años más hacer lo mismo, es atraer inversión para crear condiciones donde la gente encuentre mejores oportunidades de trabajo, de educación, recreción y servicios públicos. Por ejemplo, empezamos a hacer muchos proyectos de vialidad transversal para que la gente pueda moverse dentro del municipio de manera mucho más fácil. Lo que me decían los call centers, porque no iban a Vía Nueva, cuando mucha gente de Vía Nueva viene a la capital buscando trabajar en un call center, era que no podían instalarse en Vía Nueva si no habían campos universitarios. Ya logramos traer el primer campo universitario completo con Amariano Gálvez. Entonces, estamos ahorita en la Mancomunía Gran Ciudad del Sur, que fundé años atrás, trayendo el CUM, un centro universitario metropolitano de la San Carlos, y lo estamos haciendo en el municipio de San Miguel Petapa, colindante con Vía Nueva. Y con estas condiciones estamos empezando a crear condiciones para que la gente venga a Vía Nueva a vivir. De un alcalde se espera que hagamos mucho en drenajes, en agua potable, en pavimentación, en alombrado público, en ornato. De eso hemos hecho mucho y vamos a hacer mucho más. Pero lo que no se esperaba de un alcalde es que además, y como lo establece la Constitución, buscáramos mejor calidad de vida para nuestros vecinos y pudiéramos invertir en otras atribuciones que están delegadas hoy al Ministerio de Gobernación de Salud y Educación. Empezamos a invertir en programas de educación, en mejores instalaciones educativas. Empezamos a invertir en programas de salud y mejores instalaciones educativas. Y también en materia de seguridad, pues incursionamos en poner no solo cámaras con el gobierno central, sino también a tener patrullaje, a tener un sistema de monitoreo inteligente, www.spnc.gt, para que la gente pudiera denunciar y reportar anónimamente. También pusimos parques lineales, mejor alumbrado público, y un patrullaje combinado que nos permite integrar todo esto. Lo que hemos buscado estos tres años y medio era crear las condiciones para lo que viene. Por eso decimos ahora en nuestra campaña que lo mejor está por venir. Es una municipalidad muy endeudada, con más de 140 millones de quetzales de deuda. Ya está yo, terminamos de pagar la deuda, primero Dios. Y con esto empezamos ahora a hacer grandes proyectos de desarrollo humano. Por eso hemos invertido mucho en escuelas de karate, de fútbol, de aeróbicos, de baloncesto. SEMUCAF, pasamos de mil mujeres en capacitación a más de mil mujeres en capacitación, a 11 institutos de educación básica y becheratos por madurez, a siete programas de educación flexible para jóvenes, programas de prevención. Y creo que esto se ha reflejado muy bien en las noticias. Hemos visto cómo el vicepresidente de Estados Unidos nos vino a visitar hace algunos meses y nos dice, he venido a Guatemala a convencer a tres presidentes para que hagan lo que este alcalde ya está haciendo. Y se refería particularmente a esos programas de prevención que hemos podido resolver en estos tres años y medio y espero seguir haciendo en los próximos cuatro años. Mi intención era transformar Vía Nueva en esa gran ciudad del sur y creo que lo estamos logrando. Hemos aumentado el presupuesto, casi lo hemos duplicado en estos tres años y medio, hemos cuadruplicado el de inversión y eso nos ha permitido hacer muchas cosas novedosas, salirnos del cajón, ¿verdad? Muchas municipalidades en el país, de las 338, solo seis tenemos autonomía financiera y Vía Nueva es una de las más importantes en ese sentido. Yo creo que hemos marcado el paso de que se pueda hacer buen gobierno municipal cuando se es honesto, honrado, comprometido. Solo para darles un ejemplo, el primer año de nuestra gestión aumentamos en más de 100 millones la recaudación municipal y simplemente porque transparentamos todo nuestro sistema poniéndolo en 5.000 GL. ¿Qué pasaba antes? No le puedo decir porque no subimos tasas ni impuestos, pero esa es una forma muy diferente de gestionar. He sido cuestionado muchas veces, he sido editado más de 80, 100 veces al año y puedo decir con mucho orgullo, nunca he señalado por el MP, por la IBE, por la CICI o la Comunidad General de Cuentas. Entonces, pues como político hoy me toca dar la cara y siempre responder a todas las dudas o señalamientos que se me puedan hacer, pues a eso me metí, en el servicio público, tengo que rendir cuentas, ¿verdad? Así que lo que le ofrezco a Vía Nueva es una gestión honesta, transparente, honrada, comprometida y espero seguir construyendo esa ciudad del sur, esa gran ciudad del sur, en mancomunidad con los seis municipios que logré integrar hace tres años, con proyectos que realmente vienen a transformar la calidad de vida del ser humano. Espero que con todos estos proyectos de carreteras y nuevas universidades tecnológicos, los bolivares que estoy haciendo, todas las escuelas nuevas, 149 hablas construidas en tres años y medio, 21 escuelas modelo, siete ya construidas y terminadas. Está demostrando que se puede hacer buena gestión municipal en otras áreas que están más allá de sus atribuciones propias y están delegadas a otros ministerios. Bien, pues muchas gracias. Iniciamos ya con las dudas que tenemos para plantearles. Hoy, anuncié hace un rato en mis cuentas de redes sociales que usted iba a estar en nuestro programa y he recibido todo un sinnúmero de mensajes de parte de villanobanos, de gente que vive en Villanueva. Espero que villanobanos. ¿Ah? Espero que villanobanos. Bueno, ellos dicen ser villanobanos, ¿verdad? Y que tienen muchísimas, muchísimas cosas que le endilgan y una de las cosas más importantes viene relacionada con sus asociaciones. Para iniciar este tema, yo quiero preguntarle, ¿usted vio o ha estado al tanto de las conferencias que ha dado, sí, sí, acerca de todo lo que está pasando con el caso La Línea y por supuesto con la forma de financiamiento de los partidos políticos? Algunas, no la mayoría, pero sí, he visto bastante, le he dado seguimiento. ¿Qué le ha parecido eso? Yo creo correcto. Yo mismo, cuando me preguntaron en la vigilia que participé, me dijeron, ¿y usted por qué vino? ¿Y qué viene a reclamar? Yo no vengo a reclamar nada. Yo lo que quiero es una Guatemala con justicia honesta, transparente y objetiva. Quiero elecciones libres, ¿verdad? Pero quiero un país que respete esa justicia, esa soberanía. Pero también estoy de acuerdo con el combate a la corrupción. Yo creo que lo que está pasando en Guatemala es bueno. Si usted me pregunta por qué estos comentarios hoy y en marzo de cambiar de partido, pues yo creo que las reglas y principios que regían el sistema político guatemalteco, podrido y con muchos problemas, ha cambiado después del 16 de abril. Lo que hacía falta era que pudiéramos confiar a los guatemaltecos de que pueda haber una justicia honesta, transparente y objetiva. Y yo por lo menos estoy en esa esperanza. Yo creo que Guatemala está cambiando para bien. Ese es mi sentimiento alrededor de esto. Yo estoy a favor de la CICIG, estoy a favor de lo que ha hecho el MP, pero tiene que ser realmente subido proceso legal. Todos tienen un derecho de defensa. ¿Cómo se puede estar a favor de la CICIG? Pero se presenta usted en una vigilia que se organiza básicamente en apoyo de uno de los principales señalados por CICIG. Porque a Barquín, a ver, así como hoy pudimos ser testigos de varias grabaciones, también las de Barquín han sido pero verdaderamente famosas. ¿Cómo se puede estar a favor de lo que está pasando, pero por el otro lado, llegar con buses en apoyo a uno de esos señalados? Bueno, yo fui a apoyar, como le dije, una justicia honesta, transparente y objetiva. Claro, él ahí presentó también una posición. Yo creo que él se debe presentar y someterse al debido proceso judicial ilegal, Edgar Barquín. Pero, ¿qué le dije yo a mi gente cuando tomamos la decisión de ir a la vigilia? Miren, ya nos sumamos al partido líder, pero prefiero ir yo a manifestar por las cosas en las que yo creo, a dejar que alguien más manifieste por mí. ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos un montón de veladoras, entre las cuales el Supremo de Justicia, y usted puede ver ahí las tomas y las fotos. Los mensajes eran de paz, de justicia, de elecciones libres, de esa justicia honesta, transparente y objetiva. Entonces, yo fui a manifestar por algo en lo que yo creo. La declaración de Edgar Barquín es responsabilidad de él. Yo no puedo hacerme responsable por lo que él haya hecho o lo que él diga. Yo mismo lo acompañé en muchas presentaciones del plan de gobierno, pero yo no puedo juzgarlo. Él se debe someter al debido proceso legal y de justicia, y para mí tiene presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y debe pasar su debido proceso legal. En eso creo yo. Yo creo que sería una persona que debe someterse al proceso legal, justamente, pues retirarse y someterse a los tribunales para que ellos diriman, si eso es cierto o no. Sin embargo, ahí hay un escudo perfecto para todos los candidatos, el antejuicio. Y la vigilia sí era en apoyo a Barquín. Evidentemente, era una vigilia del partido líder en apoyo a Barquín. Bueno, yo fui por las razones que le mencioné, ¿verdad? Yo fui muy honesto. De hecho, cuando entré a la plaza, a la Corte Suprema de Justicia, les dije, yo vengo aquí por esto, en esto creo yo. Y eso fue lo que les decía. ¿No creen que es una posición muy ambivalente y hasta cierto punto muy cómoda? Es como lavarse las manos, porque usted está dentro del líder, pero también como en el caso del licenciado Coro, también el símbolo chiquitito, a ver si no me identifican mucho. Yo sí lo puse grandote. Y eso de que voy a la vigilia, pero yo voy en apoyo a la justicia, pero no a Barquín, es una acusación, pero ambivalente. Ustedes mupis, mupis tenían el símbolo grande. Es que una vez yo escojo un vehículo electoral, ¿por qué no podemos hablar realmente de ideología en partidos políticos en Guatemala? ¿O podemos realmente hablar de uno que tenga formación de ideología, capacitación y que haya logrado no solo ampliar, sino legar su proceso como institución política? No, no somos dueños, yo no soy dueño de un partido político, pues yo tenía que escoger un vehículo con el cual yo podía ganar y garantizarle a mi municipio más programas, más proyectos y más recursos. Pues tengo que ser muy práctico como alcalde, ¿verdad? Ir con un partido que no me ofrece ningún tipo de solución política como gestor de un municipio, no tenía sentido. La vez pasada apoyé al doctor Súder, excelente persona, lo admiro, el educador, yo educador, pues no ganó. Y en segunda vuelta me tocó apoyar un proyecto, el cual hoy estamos queriendo sacar de Guatemala por todo lo que ya sabemos. Y pues, ¿qué le puedo decir? Mi trabajo como alcalde es gestionar recursos para mi municipio. Se puede más con miel que con hiel. No me iba a pelear yo con el presidente de turno. Y trabajar de la mano esos primeros años con el Partido Patriota me permitió llevar a Vía Nueva, recapeos de la Vía Lobos, de San José de Vía Nueva, de Bárcenas, 1300 cámaras, una serie de programas sociales. No tenía sentido. Y además competía con el hijo del presidente, que era alcalde del municipio vecino de Vía Nueva. O sea, realmente ser un buen gestor para mi municipio implica llevarse bien con las autoridades de turno. O sea, ese buen gestor para el municipio no importa, aliarse con el diablo si es necesario con tal de realizar lo que usted quiere realizar. Pues hoy no han sido sentenciados de tal forma que yo pueda decir, miren, la verdad, yo no voy a ser parte de eso. ¿Las grabaciones presentadas en contra de Barquín no le dicen nada? Yo solo he oído una. ¿No le dicen nada? Pues yo creo que tiene beneficio de la duda. No he oído las demás, estoy honesto. Pero nuevamente, yo ya estaba inscrito como candidato alcalde con el Partido Líder. Y hoy lo que me toca es defender mi proyecto y mi gestión. Y eso defiendo yo. ¿Después de esas grabaciones a usted le queda duda? Pues yo ya le pregunté a él, él me dio una explicación y le doy el beneficio y la duda de lo que me dijo. Pero ahora debe someterse al debido proceso, que eso es lo que yo creo. Pero realmente, yo vengo hoy a hablar de mi propuesta para Vianueva, no puedo opinar, ni mucho menos defender a alguien más. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no se puede hablar de una propuesta o de la seriedad de una propuesta si nosotros no analizamos los hechos del presente, los hechos del pasado, para saber si realmente usted va a cumplir sus propuestas. Porque dice mucho de un candidato, sus asociaciones, los hechos que ha tenido en su vida, de lo que podamos esperar de ese candidato en el pasado. No puede ser simplemente... A ver, perdone, pero podemos hablar de su plan de gobierno toda la hora, pero resulta que el plan de gobierno puede usted cumplir o no puede cumplir. Pero fíjese que la UNE tenía plan de gobierno, y resulta que en la parte de seguridad, ¿sabe dónde está el que escribió la parte de seguridad del plan de gobierno de la UNE? ¿Pero eso? En la cárcel. En la cárcel, fue ministro de Gobernación. Yo no soy dueño de un partido político. Y tal vez lo que me tocaría, con tono coro lo hemos hablado mucho, es hacer un proyecto, un movimiento municipalista, y hacer un propio partido que represente nuestros ideales. Mire, cuando en duda, primero nuestros principios antes que los intereses. Yo aquí no estaba viendo los intereses personales. Realmente, mi principio era servirle mejor a Bien Nueva. Y lo que estaba buscando dentro del esquema de ese sistema político que queremos cambiar, estoy acuerdo con la reforma electoral de partidos políticos, estoy acuerdo con el combate a la corrupción, pero es el sistema al que yo me metí cuando decía hace cuatro años participar en la política. Y dentro de ese chiquero tengo que resolver. Pero ponerme, voy a defender a otras personas de las cuales yo no soy responsable por sus actos. ¿Qué le puedo decir? Es decir, dígame un partido que esté libre de señalamientos. Es el mismo partido con el que yo gané las elecciones en Vía Nueva. Recientemente, y ustedes vieron, tenían candidatos de muy mala reputación en algunos distritos electorales como San Marcos o Izabal. Pues, yo creo que hay gente buena en la política, y hay gente mala en la política, y hay gente correcta e incorrecta. Yo, pues, me considero una persona buena y correcta y trato de hacerlo mejor. ¿Una fotografía como esta no le dice nada? Pues, fíjense que ellos son los del gobierno de turno, ¿verdad? Ese día estábamos entregando los títulos de formalización de un asentamiento, y pues, me toca recibir al presidente de la República y al diputado Gudi Rivera. Pero lo tengo que recibir en mi municipio para entregar los títulos. Y usted, mira, yo voy de forma oficial. Yo no estoy en una fiesta particular, no tengo una amistad personal, pero soy el alcalde de Villanueva y tengo un protocolo que atender. Sí, pero estuvo con ellos y los hizo contar con su participación. Pero, ¿cómo no voy a recibir la autoridad de turno? Si lo importante no es la persona que entregamos. No, 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 no. Hubo bastante de alianza ahí, perdone, pero hubo alianza ahí. Pero mi alianza ahí era apoyando en su momento a Alejandro Sinibaldi, porque yo lo que quería era traer más proyectos, programas y recursos para Villanueva. Pero lo importante de esa foto, era tal vez haber volteado la cámara hacia el otro lado, y ver a 800 familias beneficiadas, si no me equivoco, fueron 800 ese día, beneficiadas con su título de propiedad, gestión que nos costó más de dos años de trabajo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es muy cómodo voltear la cámara para el otro lado. Eso es algo así como, a ver, pongámonos una venda, pero es que en el estrado estaba con otros personajes, de la misma manera que poquito después usted aparece en esta escena, el 20. Ese es el día que yo decidí pasar con el partido líder. Ahora, eso no me hace a mí una persona de amistad. Era mi segunda reunión en mi vida con el doctor Manuel Valdizón. Fíjese que usted renuncia a Creo hasta febrero de este año. Correcto. Anduvo con todos estos sententes con el patriota. El patriota creía que contaba con usted y de repente resulta con Manuel Valdizón. ¿Qué cree usted que se puede pensar de una persona que hace eso? Bueno, si el tema es el tema de transfugismo, transfugismo de ideales o ideología, ¿de qué? Porque yo veo a la gente peleando por el tema de transfugismo como que si defendieran algún partido que cumple con todos esos requisitos de institución política que está formando ideología, pero ninguno la tiene, seamos honestos. Hasta que tengamos una reforma electoral de partidos políticos, donde podamos tener democratizado internamente en los partidos primarias, donde la gente por mérito pueda acceder a ser electo en un puesto, vamos a hablar. Pero hoy nos toca a nosotros de manera práctica negociar con los dueños de los partidos y rogarles que nos den la oportunidad de participar. Hagamos a un lado la ideología, porque esto es cuestión de principios, es cuestión de valores. Yo creo que cualquier persona le puede reprochar a usted que usted ande con ese tipo de personajes y que usted quiera lucir como que es limpio, impoluto, una persona decente, pero en esas compañitas. Bueno, pero José Eduardo, lo que tenemos que tomar en cuenta, yo no escogí la gente que participara en la política de este país. Yo no la escogí, esa es la gente que está. Yo lo que escogí es participar en la política guatemalteca y demostrar que con mi trabajo y mi gestión podíamos hacer cosas diferentes. Y eso puedo defender. Usted no escoge la gente que participa en la política de este país, pero usted sí puede escoger con quién participar en política. Y uno no puede participar en política con cualquiera. ¿Y qué opciones tengo yo para un municipio que es el segundo más grande del país y tengo que ser efectivo en mi gestión política? Le pongo un ejemplo muy práctico. Yo empecé por comité cívico. Y mucha gente me dice, usted con la intención de voto, gozaba de más de 80, obviamente me ha castigado haberme sumado al partido actual, podría haber sido por un comité cívico, sí les digo, pero no llevaría diputados al Congreso. Y hoy Huehuetenango, San Marcos, Quichea, Alta Verapaz, gozan con nueve diputados distritales, gente que pelea todos los días porque son oriundos de esos departamentos para llevar proyectos, programas y recursos a sus departamentos. Y Vianueva, siendo el segundo municipio más grande del país, con cerca de millón y medio de habitantes, no tiene representatividad en el legislativo. Diputados que peleen por su municipio y por sus autoridades locales. ¿Sabe quién? ¿Sabe en dónde se quiere? Y ahí es donde yo tengo que hacer práctico. ¿Sabe usted en dónde se quiere meter? En el mercado de las asignaciones políticas. ¿Y sabe qué? Esa pelea por recursos que usted llama no es gratis. Esa pelea. A usted le dan esos recursos a través de sus diputados, como usted les puede llamar, pero eso tiene un costo. Perdone, en política hay nada en la vida, pues no hay un almuerzo gratis. Y eso tiene un costo. Y ese costo es usted ser cómplice de muchas otras cosas más. Usted estando a la par de Woody Rivera y del presidente, tenía que ser cómplice de muchas otras cosas más. Si usted va con el líder y usted participa en esa vigilia, sabiendo de las acusaciones que penden en ese caso, perdone, pero no hay almuerzo gratis. Usted tiene que dar algo a cambio. Bueno, pero como diría mi buen amigo y guía espiritual, cuando el pecado sirve la virtud, bienvenido sea. Y mire, le voy a decir esto. Yo no estoy pecando... O sea, pecar en la virtud... Déjeme aclarar. Ajá. Déjeme aclarar. Cuando el pecado de alguien más sirve la virtud, de lo que yo estoy buscando, bienvenido sea. Yo no estoy pecando porque no soy parte de ninguna asociación ilícita, no soy parte de ningún negocio turbio que esta gente pudiera estar haciendo. Mi trabajo como alcalde era llevar cámaras, recapear la Vialobos, recapear Bárcena, recapear San José Vianueva. Era traer recursos para mi municipio. Si ellos hicieron algo malo en la contratación de estos proyectos, yo no puedo ser responsable. Mi trabajo era gestionar a favor de mi municipio. Porque lo contrario hubiera sido, ¿sabe qué? Como toda la política está podrida, ¿verdad? No nos metamos a la política. Entonces cojo el camino más fácil. Hubiera seguido de empresario y de académico y no me meto a la política a este país. Pero el día que yo decidí meterme en la política, sabía que me estaba metiendo en un lugar donde me van a salpicar. Y me van a salpicar con señalamientos. No veo cómo pueda andar con un pecador, si lo vamos a poner en esos términos, sin ser copartícipe de esos pecados o por lo menos cómplice. Pero bueno, eso es de las cosas que le podemos decir. Porque yo estoy defendiendo mi gestión como alcalde. La realidad es que en este año, en tan solo este año, lo hemos visto estar coqueteando ahí con tres uniformes. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero yo no cuento con un partido propio para decir, ¿saben qué? Aquí me quedo. Todos los candidatos hoy, la gran mayoría, han pasado por dos o tres partidos. La gran mayoría. Porque no son dueños del partido. ¿Quién es el dueño del partido? Es la pregunta. Pero en mi caso, yo tenía que ser práctico. Yo quería no solo garantizar mi reelección, también buscar representación en el legislativo. Y además, garantizar que quien pudiera quedar, ya sea por el Congreso o la Presidencia, me garantizara más proyectos, programas y recursos para mi municipio. Que es mi único objetivo, servirle bien a Vía Nueva. Y tengo que ser práctico. ¿A costa de cualquier cosa? Mire, ve la libertad. Porque ya que me ha juzgado por color, no juzguemos color. Muchos de mi equipo, les di libertad política, les dije, miren, queremos representación en el Congreso. Escojan otro vehículo. Donde yo voy no hay espacio para muchos. A ver, veamos... Entonces, ahí van ocho diputados, liderados por Edgar Zamora, van con Suri Ríos en Vía, pero no llevan candidato a alcalde en Vía Nueva. Como dicen ellos, alcalde ya tenemos. Yo estoy realmente jugando a la política para gestionar a favor de mi municipio, que es lo que a mí me interesa, que es lo que hoy estoy trabajando como político. No estoy... Claro que me interesa la política nacional y me interesa que hayan cambios de fondo, pero yo no puedo cambiar los políticos ni los partidos existentes. A esa vigilia usted llevó personas y a las personas se les pagó, pues obviamente, por estar ahí. No. Yo no creo en eso. La gente que va tiene que ir por convicción. Le dio comida, le dio alimentación. Eso sí. Y creo que también... 40 mil quetzales, usted dijo que los pagó un miembro de la corporación. Sí, tenemos un fondo nosotros. Y que esa persona, según yo vi algunas declaraciones, usted me dirá, pues gana 16 mil quetzales. ¿Cómo mismo gana eso en dieta? O sea, 16 mil quetzales, pero resulta que pagó una cenita de 40 mil. Y todo eso porque, o sea, somos muy buenos y dadivosos. No, no, no. Fíjese que nosotros, el equipo que vamos para la reelección y con nuestro derecho, decimos poner 16 mil quetzales cada uno para pagar nuestra campaña política. Y realmente ha sido una campaña honesta con nuestro dinero. Y cada quien puso esa cantidad de dinero. Charol también hizo su aporte. Y creo que se vale. Pero cuando tengo otros contrincantes que dicen que se han gastado 5 millones de quetzales o más en un candidato que no sabemos si está inscrito o no está inscrito, yo les digo, está mal, porque ponerlo en nuestro dinero, de lo que ganamos honestamente, ¿cree usted realmente que las personas, que los guatemaltecos que están ahí o los vecinos villanovanos, ¿le creen realmente que una persona que percibe 16 mil quetzales en esas dietas le puede dar 40 mil para esa cena así por sí? Yo no creo que ella gane solo 16 mil quetzales. Yo lo que respondí es que como mínimo gana 16 mil quetzales por dietas. Ella tiene otros trabajos, empleos y otros ingresos. Y tiene derecho. Pero es que si no... Nadie está negando el derecho si es que así fue. Bueno, es que mire, al final yo lo que tengo que tener es mi solvencia moral y saber que estoy hablando con la verdad. La gente puede suponer lo que quiera. Ella fue muy honesta. Y creo que la mejor prueba del asunto es que mi propietario de la empresa que vendió los alimentos consta que dice que pide que le paguen efectivo. El problema es cuando un periodista marista dice y garantiza, porque tiene la voz para decirlo, que yo gasté fondos públicos para esa comida. Y eso es falso. Ahora, por supuesto, ese propietario también ha sido beneficiado en anteriores con contratación de alimentos. Bueno, mire, yo creo que todos han comido en restaurantes... 178 mil 800 quetzales que usted gastó ya en alguna ocasión para esas cosas. Ese fue el contato que se le adjudicó. Se le consumió mucho menos. Nunca ni esa cantidad. Pero no es cierto. Igual si le compramos a Pueblo Campero, a McDonald's, a cualquier otro restaurante de comida rápida, no es un tema de discusión. Lo importante es que quien pagó, pagó con su dinero. Y tiene su factura. Entonces, empezar a decir que es otra cosa... Es muy conveniente para la oposición política hoy armar ese tipo de bombitas escandalosas, ¿verdad? Porque, por cierto, un concejal de oposición me decía es que no puede haberse gastado 40 mil quetzales. Le digo, ah, pero vos sí te puedes gastar 5 millones de quetzales en tu candidato. Es que es mi dinero. Bueno, ella también, consejero, puede gastarse 40 mil quetzales en nuestro proyecto. Porque no somos uno, somos varios que estamos contribuyendo. Sí, está como para dudar de uno y de otro. Perdone, pero está para dudar de ambos. Bueno, está bien. Pueden dudar, pero yo les estoy hablando buena, ¿verdad? Y tengo la solvencia para decir... Y dudas enormes. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, pero regresamos, regresamos con usted. El más reciente escándalo político en el que se ve implicado el alcalde de Vía Nueva, Edwin Escobar, tiene que ver con el gasto de esa comuna en una cena de gala para el magisterio de esa localidad y que costó 220 mil quetzales en un hotel capitalino. La ley de contrataciones establece que para compras mayores de 90 mil se debe cotizar y licitar. Sin embargo, no se hizo de esa manera. La municipalidad de Vía Nueva ya había sido cuestionada por comprar alimentos y ser repartidos en la campaña política, como lo sucedido el pasado 22 de julio, cuando fueron adquiridas 2 mil hamburguesas para darlas a las personas que llegaron desde ese municipio a la denominada Vigilia por la Paz, organizada por el partido líder frente a la Corte Suprema de Justicia. El gasto fue de 40 mil quetzales. El alcalde Escobar también ha sido criticado por cambiarse de partido político en varias ocasiones. Edwin Escobar, al igual que otros políticos, ha cambiado varias veces de partido. Ganó la alcaldía de Vía Nueva por Creo. Sin embargo, a los pocos meses se integró al partido patriota y finalmente busca su reelección, esta vez con el partido líder. El cambio de iluminación en Villanueva también le ha traído críticas a Escobar, pues esa comuna concesionó el servicio por 25 años a la empresa Ingeniería y Desarrollo Industrial S.A. La oposición en la municipalidad ha cuestionado ese contrato y otros, pues aseguran que les ocultan información. Mire, de información, pues, solo lo que se habla ahí, ahora, si uno requiere información, si uno se la requiere directamente al señor alcalde, pues, no la da. Ahí hay varias veces, ahí está, se aparece en varias actas que no entra la información que uno le solicita. Yo le he pedido reiteradamente información sobre los parques, le he pedido cuánto gana la gente, si hay gente que aparece en su campaña en días hábiles y en horas hábiles, y que esta gente no puede estar haciendo campaña porque están en horas laboral y nunca me dan la información. ¿Usted que maneja la municipalidad como alguien quiere? La maneja como su tienda. Antes de ser alcalde, Escobar se dedicaba a los negocios de construcción con dos de sus empresas, Motixa y Nabla. Con la primera de ellas le fue adjudicada la construcción de paradas del corredor central del Transmetro en 2010. Cada estación tuvo el costo de un millón 550 mil quetzales y fueran hechas bajo la figura de donación onerosa. A cambio de ello, Escobar puede explotar la publicidad en cada parada por 25 años. Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana considera que la Contraloría debería de investigar las anomalías que se están dando en la municipalidad de Villanueva y determinar si el alcalde tiene vínculos con las empresas a las que se le han dado contratos. Para ellos eso es lo más normal del mundo, llegar al poder y poder hacer negocios con las empresas propias o que son creadas desde el mismo poder. Entonces, yo creo que es parte de la debacle de nuestro sistema el hecho que no haya también una ciudadanía que critique esos esquemas de poder en donde se concentra todo el poder porque al final es poder político, poder económico, etc. Vecinos de Villanueva también critican la gestión de Escobar pues consideran que muchas de sus promesas de campaña no se han cumplido entre ellas mejorar el transporte público y arreglar muchas de las calles en ese municipio. Hace más de tres años el alcalde de Villanueva Edwin Escobar prometió pavimentar la carretera desde San José hasta Bárcenas y además construir una ciclovía. Pese a ello tres años después los vecinos siguen esperando. Marvin del Cid Azteca Noticias. ¿Cuál sería su reacción? Una verdad a medias. ¿Cuál es su verdad? Bueno, honesto y honrado. Yo le puedo decir mire, ahí tocaron muchos temas y qué bueno que hayan entrevistado al concejal Henry Cohen porque hoy que participa en Creo Unionista apoyando a Salvador Gándara parte de este debacle donde empiezan a sacar información y decir cosas pues tiene que ver con poner en malo al alcalde. El tema de las hamburguesas ya se lo explica anteriormente pues no usamos fondos públicos fueron fondos propios. Ahora se cuestiona que por qué nos gastamos esa cantidad pero estamos en nuestro derecho legítimo y honesto. Vamos al tema de la nota esta de contrapoder que inclusive ya hablando con el director Juan Luis Fon le estoy mandando un derecho de respuesta porque tiene varios errores la nota. La primera es que la primera prueba que ponen es una cotización elaborada el 15 de julio del 2015 cuando el evento fue hecho el 4 de julio. Once días después hacen una cotización por 220 mil quetzales. Afirman que yo dije que costó 120. Yo no sabría cuánto hubiera costado la fiesta lo que yo sí sé es que nosotros nos pidieron apoyo para la fiesta a los de magisterio y les dimos 89 mil 750 para lo cual tengo una cotización de Tical Futura tengo una orden de compra tengo una factura y tengo un cheque cumpliendo con lo que la ley a mí me permite. Pero que este concejal tenga acceso a esa contabilidad para hacer cualquier tipo de información y generar la duda es muy conveniente ahorita 15 días de las elecciones y digo porque están usando ustedes información de otros medios que no están necesariamente verificados por eso es que yo a Juan Luis le dije te voy a mandar los errores de tu nota por ejemplo las facturas que aparecen ahí en las fotografías como originales no están recibidas por la municipalidad esas son todas las cosas que le están sacando y aquí le estamos dando la oportunidad de que usted nos diga cosas como esa y de que usted responda pero también hay dudas hay dudas que permanecen vea usted porque usted nos habla de las muchas cosas que ha hecho incluso viene y da estos almuerzos para determinado grupo de maestros etcétera pero hay cosas ingentes en Villanueva que no cambian siguen calles sin pavimentar siguen drenajes y le voy a presentar estas imágenes le voy a presentar estas imágenes porque la vez pasada nosotros tuvimos la oportunidad de estar en parte de eso filmando un reportaje que tiene que ver con el lago de Amatitlán en donde Villanueva es parte de esa cuenca y que sería un recurso hídrico importantísimo sobre todo en colonias en colonias donde ustedes les dan el servicio de agua por una hora al día a ver veamos solo quiero que vean esas imágenes porque verdaderamente es triste a ver veamos estas imágenes porque nosotros estuvimos en esa parte esa es la realidad de lo que está sucediendo por allí en Villanueva y que las alcaldías pues no hacen no hacen absolutamente nada es preferible la obra esa con la que se puede ganar votos pero trabajar estas cosas que serían en beneficio verdaderamente de la comunidad esas cosas que tal vez no se ven tanto pues de eso no se ve nada vea usted como usted se río para ser honestos ambos porque hay que balancear las notas Marvin del Cidio está parado en el paseo de San José pero no enseña la imagen con el paseo de San José la primera fase está construida y abajo de ese paseo de San José donde está recapeado lo que él dice que no hice ahí está atrás donde está parado le puedo mandar mañana la foto para que vea que él le está diciendo que no está hecho y que la gente lo está esperando pero ahí está construido todo el asfalto nuevo y está el paseo de San José construido en la primera fase pero lo que está abajo de eso es el colector principal que desfoga San José de Vía Nueva al Arenal para el río Vialobos eso fue lo primero que hice yo no he tirado asfalto sino tiro Vialobos primero el Bolívar de Fátima ahorita y ahí se el colector de 70 pulgadas para el río y el colector va a dar al río va a dar al río para poner plantas de tratamiento también presenté hace 15 días al colegio profesional cuando ustedes pongan la planta de tratamiento el lago va a ser un pantano un absoluto pantano y ustedes están siendo cómplices de eso José Eduardo yo no estoy de acuerdo con la agüita mágica que proponía hace dos años hice una presentación formal donde necesitamos 600 millones de quetzales para hacer 200 millones en plantas de tratamiento sobre el afluente del río Vialobos y 400 en colectores para los 6 municipios hace 15 días lo presenté en el colegio profesional esa magnitud de inversión para los presupuestos que manejamos estas 6 municipales de la gran ciudad del sur propuesta que he elaborado yo como presidente de la mancomunidad mancomunidad que yo mismo fundé ha propuesto que sea también un aporte del gobierno central hay que reconocer mire en la ciudad de Guatemala cuando al fin hubo un presidente y un alcalde que eran amigos se pelean y no logran nada cuando el alcalde llega a ser presidente y el presidente llega a ser alcalde otra vez no se ponen de acuerdo tiene que haber una alianza con el gobierno central para hacer estas grandes obras de infraestructura para tratamiento de aguas para vialidad para movilidad y transporte esas grandes alianzas con los gobiernos centrales saben que desfogan en grandes negocios puede ser que no son de beneficio para la gente pero no es lo que estoy haciendo yo vea estas otras imágenes que nos parecieron curiosas y que se las quiero presentar usted está poniendo gimnasios entiendo yo un tipo de gimnasios para la población entiendo que eso se hace con dinero del municipio entonces como es posible a ver este gimnasio fue colocado en un residencial ese no está abierto al público ese gimnasio es para el residencial que es un residencial privado y enfrente mire la calle que está enfrente del residencial a ver si podemos retroceder esas imágenes porque la calle vea esa calle vea esa calle y como es posible que usted pone con recursos de la municipalidad algo en un residencial privado cercado al cual el resto de vecinos no tienen acceso pero no hay que sacarlo de contexto las herencias de los problemas que recibió el municipio son enormes en todo porque no ponemos las fotos de todas las calles que he pavimentado en San José Villanueva y he adoquinado ahora en mi programa de prevención de la violencia y seguridad déjeme contestar lo que me dijo en el programa de prevención de la violencia puse por ejemplo alumbrado público cámaras espacios abiertos y libres y seguros como también monitoreo sistema inteligente y el patrullaje los gimnasios estoy poniendo 100 gimnasios en el municipio 40 instalados ahorita y los he puesto en lugares abiertos y públicos como Navialobos con Paseo San José sobre la de Bárcenas y algunas colonias que me han pedido también colonias muy grandes porque todos son vecinos de Villanueva y pagan su IUCI también y entonces todos tienen igual derecho Paseo San José tiene un gimnasio al aire libre y esa colonia que usted pone ahí está en San José Villanueva también es que también a las colonias que son del municipio porque nos denuncian que en esa colonia entran vehículos de líder eso no sé y han de entrar de todos los partidos no sabe pero le voy a contar no es colonia privada porque no es condominio las calles y los espacios y áreas verdes de esas colonias son de la municipalidad a ver a ver a ver porque la ley tal vez podemos ver otra vez las imágenes a ver acláreme tiene un cerco tiene una garita y las puertas están cerradas pero ese terreno es municipal la única forma que usted pueda cercar circundar y poner una garita es porque no es privado perdón porque no es público sino que es privado vea usted eso está cercado no es para el uso de todo el vecindario eso es para el uso exclusivo de esa colonia y miles de vecinos que viven ahí y son vecinos de Villanueva que también pagan sus impuestos entonces no solo puse gimnasio al aire libre en todos los espacios públicos que podía hacerlo sino también llevé a otras colonias colonias que tienen mil, dos mil casas quinientas casas que tienen igual derecho sino más porque son los que más impuestos pagan al municipio no hay nada malo con eso si la universidad puede invertir en esos espacios de áreas verdes que están a nombre de la municipalidad en estos residenciales abiertos porque no son condominios privados perdónen pero ese residencial no es abierto ese residencial no es abierto vea usted las imágenes la ley que dio vida a esas urbanizaciones no son condominios privados son residenciales porque está acercado porque ahí lo acercaron los vecinos en su momento y ahí no puede entrar nada más que los vecinos de ese condominio para ese caso sí pero le he puesto a muchas colonias entonces entonces perdone pero no es abierto y está para el uso exclusivo de ese condominio sí pero beneficiamos a muchas colonias cuando les arreglamos sus canchas deportivas no sólo las abiertas sino también las que están cerradas por los mismos vecinos por materia de seguridad yo estoy sirviendo a mis vecinos de vía nueva gente que paga sus impuestos y déjeme decirle que esas máquinas de ejercicios muchas o las compó la mona en su momento o han sido contribuciones por parte de empresas que tienen licencias de construcción que tienen otros impuestos que pagaron multas así es como le va a tener casi 100 gimnasios es una alianza con el sector privado también para hacer esos espacios nuevos y recreativos si usted pone los gimnasios perfecto pero usted no los puede poner en un lugar circundado donde sólo tiene acceso un grupo de la población porque en todo caso eso le pertenece al municipio la ley me indica que yo puedo invertir en la propiedad a favor de la municipalidad y eso es lo que he hecho la propiedad a favor de la municipalidad debe estar abierta no puedo abrir todos los espacios y no los puedo abrir porque muchas de esas colonias como se resolvieron décadas atrás tienen ya su garita tienen su portón pero tienen 5 mil o 10 mil vecinos viviendo ahí son pequeñas ciudades me explico hoy usted va a vista hermosa y ya empezaron a poner también talanqueras y garitas pero las calles son públicas y la libre locomoción es que hay que entender que las herencias de esos municipios Villanueva tiene 527 comunidades 527 millón y medio habitantes atender a todos no es fácil pero hay que balancear las notas vamos a ir a una no, esa no es ni siquiera una nota se lo estoy consultando yo a usted directamente y son solo imágenes lo que yo le estoy diciendo se lo estoy diciendo aquí de cara y le estoy diciendo usted no puede decir que eso está abierto al público porque no está abierto al público perdón, está acercado tiene que ser abierto al público pero no está abierto al público de comunidades grandes eso no está abierto al público y además enfrente tiene usted calles que están hechas un desastre pero es que no puedo resolver todo en 3 años yo nunca tampoco ofrecí resolverlo todo en 3 años justamente la crítica es que lo que se resuelve ¿sabe qué es? lo que da votos lo que se resuelve es lo que da votos a lo que se le puede mostrar y da votos y entonces se puede caminar hacia una reelección ese es el problema porque ahí están los drenajes que no se miran va el Bolivar de los Reformadores más de 80 millones de quetzales 5 kilómetros 6 carriles banquetas de 2 metros ciclovías de 2 metros 6 carriles porque estamos ya pensando pasar el Transur por ahí nuestra versión de Transmetro para Vía Nueva el Bolivar de Fátima es lo mismo hemos hecho proyectos interesantes las 21 escuelas modelo las 149 hablas hechas son obras que sirven a la comunidad hemos pavimentado y bachado más que cualquier otro adoquinado no digamos pero no puedo resolver las grandes herencias lo que no hizo la administración pasaban 12 años yo no lo podía resolver todo de junto ahorita y no podía decir mire voy a adoquinar todo antes de empezar a tener espacios recreativos seguros tenía que dar a las comunidades nuevos espacios recreativos y no puedo tampoco dejar de atender a comunidades como las colonias donde me dicen miren somos los que más impuestos pagamos y que nos da la municipalidad a nosotros pero les voy a arreglar sus espacios recreativos internos canchas de fútbol de papi foot sus espacios recreativos internos pero son vecinos y no es propiedad privada de alguien es un área verde que le pertenece a la municipalidad dentro de una colonia que tiene miles de vecinos yo creo que estoy haciendo un buen balance miren ser bueno es fácil pero ser justo es difícil como balanceamos y priorizamos atender a todo mundo con sus necesidades ahí entramos al tema al tema del primer bloque verdad que nos llevamos tanto tiempo ser bueno y ser justo cuando se anda en compañías dudosas pues es terrible pero vamos a una pausa y seguimos con esta plática en el inicio en el inicio del ciclo escolar los niños sentados en bloca de transprofe dieron señora Cali ¿cómo es eso? usted vino un día y dijo hagas que eso es del ministerio de gobernación que no es de la educación entonces tanta multa porque ahí de verdad a mí me acaban de poner una multa de 5.000 cachales en mi carro 5.000 cachales yo les voy a pagar a su municipalidad aunque sea para aquellos 5.000 que me quitó su municipalidad no se invierta en el escritorio la otra vienen a decir que van a construir si de veras trombe será que usted puede ir a sacar uno de esos escritorios que están podridos ¿qué nos dice eso? eso fue un papá en una escuela y le dijo todo eso Alan creo que se llama trabaja para el partido UNE con el candidato Víctor Duarte me lo encontré anteyer caminando en San Miguel el Sope Ramírez se estaba tomando sus cervezas cuando yo pasé me dijo vas a ganar dije te la echaste buena el otro día ese es mi trabajo fue lo que me contestó una pregunta y todos los papás que estaban ahí y que le aplaudían y que celebraban lo que decían no cree que estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo puede que sea pero mire 126 escuelas físicas tiene el municipio 127 con la última que se hizo 257 programas educativos los alcaldes en el pasado nunca atendían las escuelas yo he hecho en ese tiempo 149 aulas las he equipado todas con pupitres pizarras y todo a escuelas como estas también les he dado pupitres les he dado bolsa escolar muchas cosas yo apoyo mucho la educación y ese día lo que estábamos anunciando fue lo que ellos me pidieron que le resolviera por medio del comude le resolvimos más de 4 millones de quetzales para construir la nueva construcción de la escuela desafortunadamente el señor me dijo quiero el micrófono antes de que yo pudiera intervenir y empezó con eso dijo que tenía una multa de 5 mil quetzales la multa fue de mil por tirar basura sobre el río Platanitos y le ponemos multas muy altas a los carros que tiran basura en el río yo creo que en esta época electoral yo entiendo porque los contrincantes se aprovechan de esto mucha de la información que está puesto aquí hoy la del gimnasio la de este joven y esas notas salen en unas páginas de oposición en vía nueva que favorecen a ciertos estas han sido distintos medios no le digo porque ellos son los que lo publicaron primero si pero no hemos puesto en ninguna páginas específicas y son dudas concretas que se le han plantado a usted y no es la primera vez la del señor este que acaba de poner como la foto del gimnasio fueron publicadas en una página que se llama vía nueva en gráficas que la maneja una persona que favorece a cierto candidato entonces yo entiendo por qué es muy amarillista lo del asunto del gimnasio le voy a decir algo esas son imágenes que nosotros captamos esta tarde pues que interesante porque yo le puedo enseñar en la página de facebook esa página salió hoy en la mañana antes de que saliera este programa al aire la misma foto será porque muchos se quejan muchos toman esas imágenes no creo porque casualmente como la gente que estaba coreando y aplaudiéndole a la persona acá porque si es perdone pero si es un loco partidista que anda simplemente diciéndole cualquier cosa gratuita al alcalde los demás no lo estarían coreando avivando y aplaudiendo tal vez habría que ver el resto del video cuando ya hablo yo y explico lo que está pasando y la gente también me aplaude y me aplauden mucho más todavía porque la verdad pues yo no tengo la obligación no tengo la delegación directa de ser yo quien construye las escuelas para el sistema educativo público lo hace el ministerio muchos de los aportes que le dan a usted tienen la obligación de ser invertidos en cuestiones de salud y de educación de mejoras pero hemos hecho más que cualquier otra administración y era imposible lo que usted está haciendo se lo manda la ley no es una cosa graciosa o concesiva que usted le está dando a los vecinos pero la obligación se lo manda la ley es su obligación para que estemos claros yo no tengo por qué en tres años reconstruir 126 escuelas es imposible para una municipalidad hacer eso eso es del ministerio de educación y el gobierno central hemos hecho grandes avances y también lo importante José Eduardo no es resaltar lo negativo porque es muy fácil solo ver lo malo hay que resaltar todo lo bueno que se ha hecho como no soy yo quien está poniendo los videos y las fotos de lo que sí hemos logrado hacer yo invito a la gente que mire en www.edwingscual.gt y pueden ver los grandes avances que hemos hecho en materia de educación cuántas escuelas hemos reconstruido construido nuevas remozado equipado programas de educación y eso es lo que hay que resaltar porque en el pasado ningún alcalde tendió escuelas las tenían abandonadas yo las encontré con pisos de tierra y con techos de lámina con hoyos sin pupitres y hemos hecho un gran avance y sí me salió ahora en época electoral un señor ahí que participa en un partido que tiene frente a su casa una gran manta con Sandra Torres y Víctor Duarte y que aprovechó que yo ingenuo cuando iba a empezar a hablar me dijo me presta micrófono con mucho gusto no tengo problema con que hable y lo único que sale en ese video es su reclamo pero por qué no sacamos el resto del video cuando yo voy a rendirle cuenta a los padres que me pidieron que le resolviera y que le fui a hacer ese día es ya firmamos el convenio con consejos de desarrollo con fondos del gobierno central como usted bien dice para construir la nueva escuela porque no es una concesión que usted les está haciendo es una obligación que usted tiene pero bueno cuando mi obligación son drenajes agua potable alumbrado público ornato y en general servicios públicos primero antes que nada como lo establece el código municipal y todo lo demás es cierto que lo puedo hacer pero la delegación directa esa es una atribución delegada al ministerio de educación al ministerio de gubernación y al de salud está muy claro que los fondos que ustedes reciben por asignación presupuestaria como parte del presupuesto de la nación tienen que irse a esas inversiones eso se manda allí allí pero si usted lee el código municipal hay atribuciones propias y ahí son servicios públicos y luego hay atribuciones delegadas la atribución delegada de construir escuelas en este país es del ministerio de educación sí pero esa parte la explicación justamente del 10% constitucional es clara en cuanto a donde lo tienen ustedes que invertir no es usted no está haciendo a ver no es una concesión que usted le está haciendo a los vecinos es su obligación es que yo no he dicho que es una concesión pero no es mi obligación atender lo que está delegado a alguien más lo digo porque entonces nos podemos ver una municipalidad que solo construye escuelas y no atiende los demás servicios públicos el código municipal es claro usted sabe de eso hay una atribución propia y luego hay una atribución delegada la atribución delegada es del ministerio de educación no todos los alcaldes o municipalidades o gestiones pueden hacer lo que hemos hecho nosotros ni siquiera del ministerio de educación es del ministerio de comunicaciones porque ellos son los que tienen que reparar las escuelas pero a ver veamos vamos a continuar y en este momento vamos a entrar a la sección de respuestas relativamente rápidas porque no es que sea tampoco una sección de respuestas tan rápidas a ver Salvador Gándara ¿qué le puedo decir? pues no sé usted dirá lástima bien siguiente este lema que va directamente en alusión a un lema de su actual partido no te toca ¿qué le provoca? democracia la máxima manifestación es en la urna hay cinco boletas cada quien te han hecho a votar siguiente juicio a Valdetti justo se la ganó siguiente creo nos referimos obviamente a su ex partido era una buena propuesta siguiente Manuel Valdizón próximo presidente de Guatemala siguiente ¿debe renunciar Otto Pérez Molina? sí no estoy claro todavía si es lo que más le conviene al país en estos días pero sí siguiente transfugismo hasta que tengamos instituciones políticas con democracia para primarias podremos hablar de transfugismo ahorita hay que ser prácticos siguiente pregunta ¿hubo genocidio? no ahí estamos ahí estamos con esa sección bueno vamos entonces a nuestra última sección creo que usted tal vez ya sabe un poco de esto y son las famosas las famosas cajas a ver aquí tenemos preguntas preguntas que obviamente se refieren a su municipio o a sus funciones y que creemos que pues son cosas que en todo caso alguien que aspira a la alcaldía pues debe conocer a ver puede usted venir vamos a ver las revolvemos como quiera no se pueden revolver muy bien pero bueno ahí está cuál escoge cuál descarta dos tiene que contestar una descarta esas dos descartamos esta muy bien la primera pregunta es la siguiente ¿dónde está asentada Villanueva? que era lo original que había ahí el valle de la mesa el valle de la mesa o lo de varillas lo de varillas que le compraron por 10 mil monedas de oro en 1762 para establecer el municipio en 1763 ahora esto lo sé porque mi familia es fundadora del municipio de las primeras 199 familias Ignacio Escobar 150 llegaron principios 199 después llegaron otras que vinieron de la antigua después de los terremotos 1773 pero en el 63 son 199 según el australor de la iglesia católica ¿qué abarca la autonomía municipal que la constitución atribuye a las municipalidades? las decisiones propias sobre su territorio sobre sus recursos sobre su administración local una muy importante la elección de sus autoridades ah claro por supuesto por eso está en estas lides bien pues ya para finalizar tiene usted un minuto para dirigirse en todo caso al electorado villanovano y pues decirles por qué usted tendría que ser reelegido bueno ya que me dan la oportunidad muchas gracias yo diría que los árboles buenos por sus frutos se conocen y lo que hay que ver en Vianueva yo vengo de ser académico y empezar a meter la política porque quiero cambiar mi país y creí que lo más oportuno es hacerlo desde un municipio y en este caso pues Vianueva que es el segundo más grande uno complicado con muchas herencias sentidas y cosas que hacen falta pero hemos demostrado en tres años y medio con gestión honesta honrada y transparente y sobre todo comprometida que se pueden hacer grandes cambios en nuestro municipio y yo le apuesto más a las cosas buenas que hemos hecho claro habíamos cometido tal vez algún error en el camino pero lo importante es que estamos cambiando Vianueva mejores cosas vienen para Vianueva ahora y eso le apuesto una Vianueva más próspera más educada y más segura yo sí creo que podemos revertir esa calidad de vida de nuestros vecinos generando condiciones de atracción de inversión donde la gente encuentre mejores oportunidades de trabajo de educación recreación y servicios públicos así que creo que es bueno que miren mi página www.edwinoscobar.gt y todas mis redes sociales donde ustedes podrán ver todas las demás obras que a veces no logramos ver porque nos enfocamos solo en lo negativo pero yo creo que era importante venir aquí a aclararlo y le agradezco la oportunidad a José Eduardo porque se trata de crear ese balance primero de ellos a partir de este programa la gente puede ir a buscar como les he dicho esas otras grandes obras que se han hecho en estos tres años pero sobre todo como siempre he dicho yo y un alcalde se espera que se invierta en agua drenajes ornato alumbrado público pavimentos pero lo que no se esperaba es que invirtiéramos en el recurso más importante de su gente y pues lo hemos apostado mucho a la educación a todos los programas de formación para niños jóvenes mujeres y adultos mayores y creo que bien no ha cambiado no hemos de regresar al pasado eso es lo importante para mí en esta propuesta de la reelección creo que un buen alcalde se reelige y creo que cuando los justos gobiernan el pueblo los alegra creo que se demuestra la intención de voto y la máxima manifestación de ese logro que tal vez hemos logrado hacer en estos tres años y medio se va a ver en la urna el 6 de septiembre no es tanto el partido ni el color sino yo vengo a defender mi gestión y mi trabajo porque a eso me metí regresar al pasado y esos señalamientos de corrupción que tenía la municipalidad no tiene sentido realmente yo siempre he dado la cara me gusta este programa cara a cara porque siempre he dado la cara y he respondido todos los señalamientos que me hacen todas las críticas que me hacen y también creo que es justo que la gente ponga en balance todas las cosas buenas que he hecho en tres años y medio porque he demostrado que se puede hacer buena política a pesar de que yo no venía a ser político de tradición y soy nuevo en una política y si me metí este chiquero pero para ser nuevo ya tiene usted una buena luz tres partidos en un año está interesante a ver mire no es que queramos desbalancear las cosas justamente en su página la gente va a encontrar propaganda solo lo bueno pero no lo malo aquí le vamos a presentar todas esas dudas que mucha gente quisiera presentarle que mucha gente quisiera decirle pero que no tiene la oportunidad pero para eso está y para eso está usted aquí para responder porque no lo estamos haciendo de espaldas lo estamos haciendo de frente fíjese que uno de mis grandes logros estos tres años y medio es que cuando entré habían ocho cocodes porque la administración pasada no creían a participación ciudadana he formado más de 360 cocodes cocodes del segundo piso y comude si algo tiene este alcalde es que se ha abierto a la participación ciudadana y esas quejas y críticas las recibo todos los días manejo mi cuenta de twitter personalmente pero ahora se las planteamos acá pero muchas gracias muchas gracias por estar acá a ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros y como siempre les digo pásenla que lo mejor gracias